Este es tu espacio viernes para reconectar. Es el momento que necesitas para descansar en la palabra de Dios luego de una semana intensa. Episodio número 4, segunda temporada de nuestros viernes para reconectar. En el día de hoy vamos a hablar de qué debemos tener en cuenta al momento de orar. Hay una promesa del Señor que si nosotros le clamamos, Él nos escucha. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es lo mismo yo decir, Él sabe, que yo decir, yo le pedí eso a Dios y Él me respondió. La mejor forma de nosotros orar es primero adorando, haciendo que nuestro espíritu se conecte con el Señor. Debemos saber que a mayor intimidad va a haber mayor unción. Cuando yo separo un tiempo para Dios, entonces yo me preparo. ¿Y para qué me preparo? Me preparo para todo en la vida. Es necesario que nosotros tengamos una vida constante de oración. Y el mismo Jesús, con su ejemplo, nos enseñó esto. Jesús oraba y podríamos pensar que Él ni siquiera lo necesitaba, porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Sin embargo, Él nos daba el ejemplo, Él se apartaba a orar. Y algo que llama mucho mi atención fue lo que dijo el pastor Juan Carlos Harrigan, que Jesús oraba para no orar. Y cuando yo lo escuché por primera vez, yo dije, ¿cómo así? Y Él mismo explicaba que Jesús oraba y en la intimidad Dios le mostraba los milagros que iban a suceder. Entonces ya cuando Jesús llegaba a un lugar, no tenía que orar tres horas orando por un paralítico. Levántate, levántate, levántate. No, porque ya Dios le había dicho que se iba a levantar. Él solamente le decía, levántate. Y el paralítico inmediatamente era levantado. ¿Qué está pasando en nosotros hoy? Que no tenemos una vida de oración tan productiva como la que tenía Jesús. Y por eso decimos, ah no, que ya no se producen tantos milagros como antes. Pero tenemos nosotros esa comunión con Dios como lo tenían aquellas personas de la antigüedad. Aquellas personas que hacían milagros. Aquellas personas que, como Pedro, que dijo, no tengo plata ni oro. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Presta atención a lo que Él decía. Lo que tengo te doy. Entonces, yo no puedo tener unción si no tengo una vida de intimidad con el Señor. El cuarto de oración debe estar en mí. Está muy bien que apartemos un lugar para nuestro tiempo con Dios. Pero no se limita a eso. Debemos tener esa constante oración. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Y algo muy importante es que si yo clamo, entonces yo tengo que esperar que Él me responda. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es precisamente la oración que nosotros vamos a conocer. Esas cosas ocultas y esos misterios, como dicen algunos predicadores. Hoy yo voy a predicar misterios. Pero qué lindo sería que no tendríamos que esperar a escuchar a alguien predicar para que nos revele misterios que muchas veces ni siquiera son bíblicos. Sino que nosotros a través de la palabra y la oración podamos descubrir esos misterios que el Señor, esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta al momento de orar? Mi humildad, saber que no es que Dios me deba nada, sino que en su misericordia a Él le place bendecirnos y darnos lo que nosotros pedimos. Debemos desechar nuestro orgullo, rendirnos al autosuficientio. Y comprometernos a obedecerlo a pesar de la bendición. Yo voy a orar para que Dios quise hacer una oración como la de Jabez. Si no conoces esta oración, aquí te voy a dejar una publicación en donde hablamos de esa oración. Sería muy bueno que tú la estudies detenidamente y que ores para que el Señor te muestre las cosas grandes y ocultas que hay en esta oración. Comprometete a obedecerlo a pesar de que la voluntad de Dios no sean tus deseos, no sean tus planes, aunque lo que tú estés pidiendo no sea lo que Dios tiene para ti. Aprende a conversar con Dios, que es doble vía, que tú hablas, pero que también Él responde. Lo que yo pueda alcanzar no es ni el 1% de lo que Dios puede darme, ni el 1%. Dios tiene más para darme que yo para pedir. El Salmos 73, 26 dice, Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese debe ser siempre nuestro norte y nuestra manera de pedir. Dios es mi porción. Oramos para que el Señor nos permita tener una vida de oración que nos acerque a Dios, que no solo pidamos, sino que también tengamos comunión con Él. Dios te bendiga mucho. Gracias por escuchar nuestro viernes para reconectar. No olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir todo el contenido de valor que tenemos para ti. Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo de tu hermana Karen.